Si eres un verdadero cajamarquino, cajamarquino de pura cepa, y si tienes la sangre de cajamarquino, me vas a decir cómo se llama esta herramienta de trabajo. Ahí está. Bueno, yo lo sé, pero vamos a hacer la prueba de los verdaderos cajamarquinos. A ver, la sangre cajamarquina. ¿Cómo se llama este? Claro, este es un, eh, esta es una herramienta de trabajo. Así es. Ahí está. ¿Cómo se llama? A ver, quizás te estoy trayendo recuerdos con este video. Dime cómo se llama, cómo se utiliza, y para qué sirve. A ver, para todos los cajamarquinos. Bueno, este es una prueba virtual. Así que, si eres de Cajamarca, yo sé que lo vas a saber. Coméntame ahí en la cajita de los comentarios, cómo se llama esta herramienta de trabajo, y cómo se utiliza. Falta el otro. Les voy a dar una pista, que va, este, con dos toros. Coméntame.